¡Señor y señores! Bienvenidos a Implacables, con ustedes, ella, única, inigualable, Susana Roca Salvo. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, así arrancamos este fin de semana. Bien, bien farandulesco, porque tenemos de todo, ¿eh? Escandaletes, tweets que han revolucionado, bueno, todo un programa periodístico como este, por, bueno, por algo que pasó en la madrugada de ayer viernes a hoy, en un encuentro casual, digamos, entre Fedeval y Barbie Vélez. Voy a darle la bienvenida a mis compañeras, y ya está divina, la señora Nancy. Pero muchas gracias, sí, la verdad, un día complicado, hoy vamos a estar hablando de todo eso. Ay, tenemos un montón de invitados, Julieta, ya vale, está también detrás de cámara. Qué lindo que estás, no sé qué bandera pareces, pero estás muy lindo. Esa es la señora Seraldi. ¡Bravo, boludo! ¡Bravo, boludo! ¡Bravo, boludo! La señora Greta Rodríguez. ¡Ah, mujer! Ahí está. Se viene el día de brujas y dice, ¡ah, saca de gato! Sí, llegué con mi escoba divina, esta señora ensalada, y la saco una vez por año. Muy bien, él es bonito, como siempre, el señor Javier Pauzones. Y un ícono del programa de espectáculo, el señor Teto Mila. ¡Teto Mila, que chica de humo! Bueno, muy bien. ¡Chica de humo! Ahí está. Señores, hoy es el mediodía, nuestro colega Angelito de Brito, le mando un beso, que sé que siempre los está mirando. Beso, beso. Un hombre muy bien informado, tuiteó acerca de un encuentro anoche, ni a la vuelta de mi casa. Decí que yo estaba en otro lado de Puerto Madero, pero hubiera pasado para no perderme eso. Se hizo una fiesta pre-Halloween, y obviamente, ¿quién armó la fiesta, quién la organizó fue el abogado de Fede, Ignacio Jovanetón. Porque, bueno, tiene como hobbit hacer ese tipo de mediodía. Bueno, el tema es que, por supuesto, estaba Fedeval invitado, y no se sabe quién invitó a Barbie, no se sabe. Pero los 300 metros anoche no se rompieron. Se rompieron. Se rompieron. Así que vamos a ir con el tuit de Ángel de Brito, que nos cuenta lo siguiente. Una bomba. Exactamente, ahí vemos el tuit, entonces, de Ángel de Brito, que dice que anoche en el Tatersal se realizó la tradicional fiesta de Halloween, y en el VIP coincidieron Fedeval y Barbie Vélez. La fiesta se llama Elevation, y los dos fueron invitados y concurrieron disfrazados con sus amigos. Después de las 3 de la mañana, compartieron 20 minutos en el VIP, hasta que el abogado de Federico Vález se acercó a Barbie Vélez, y le pidió que se fuera del lugar. Según el doctor Nacho Giovannettoni, Federico estaba en el recinto dos horas antes que ella. Según el doctor, ya le habían avisado al abogado de Barbie que Fede iba a estar en esa fiesta, y que no tenía que ir. El abogado de Barbie Vélez dice que esto es mentira. En el momento que el abogado la invita a irse, se puso nerviosa y se quería volver a su casa. Pero su amiga, Candela Ruggeri, y su coach, Carla Lanzi, la acompañaron a tomar algo a otro lugar para que se tranquilice antes de volver. El grupo de Barbie estaba bailando en el lugar, hasta que apareció el abogado de Fede, y decidieron retirarse. Lo cierto es que estuvieron casi media hora, a dos metros de distancia, y todo transcurrió en paz a pocos días de vencerse la perimetral. Bueno, y esto desencadenó un escándalo que ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, muy bien. Amanecer con eso, ¿no? Se habla de denuncia, se habla de una denuncia de Fede Barrio. Ojo, y te cuento algo de la fiesta, porque lo que tengo entendido es que esta fiesta Elevation es una fiesta que Fede le hizo conocer a Barbie. O sea, que Barbie, de alguna forma, sabía que Fede iba a estar ahí, porque sabe que va siempre. Fede va todos los años, todos los años, y el año pasado, como estaba saliendo con Barbie, va con Barbie a esta fiesta. Con lo cual, entendemos que Barbie suponía que Fede iba a ir a esta fiesta, además de que el abogado dice que le avisó. Y la abogado dice que le avisó, que hubo... Joventus le avisó al otro. Joventus le avisó al abogado de Barbie. O sea, que ella estaba al tanto y además... Pero además no nos olvidemos que estaban todos su grupo de más íntimas amigas, que también sabían, estaba Candela Ruggeri, todos sabían que iba a estar Fede y que iba a estar ella en la fiesta. Pregunto algo, por un lado decimos que en esta pelea se metieron las madres. Ahora los abogados. Marcelo Tineri le preguntó a los dos con respecto a si querían seguir con la perimetral y dieron a entender que no. Digo... Pero Teto, no es así, pero digo, a ver, si ninguno de los dos ya quiere la perimetral. No, no, que tienen que respetar. No, claro. El 2 de noviembre. Esto no termina mal. Pero aparte, perdóname, la respetaron en el programa y después no la respetan en una fiesta. Entonces es una tomada de pelo importante. ¿Sabes cuál es el tema en este caso, Teto? Si Fede está en ese lugar y llega Barbie y Fede no hace la denuncia o no se aleja diciendo que ella quebró la perimetral, puede Barbie hacer una denuncia como que él estuvo en el lugar o hacerla al revés. Con lo cual, mientras dure la perimetral... Yo se busco el tequila. Exactamente. Entonces, mientras dure la perimetral, la tienen que cumplir. ¿Ves lo que me llama la atención? Que hay chicos de la productora del sur, ahí en las fotos, vemos a un cole, Alisar, que es de Magazine, que él conoce a los dos. ¿Y cómo no lo avisó? Mirá, no venga, está. No, por eso, olvidate. Vamos a poner al aire cómo Ideas del Sur y Showmatch manejaron el tema de la perimetral, porque ustedes recuerdan que el lunes pasado los dos estaban sentenciados. Tuvieron que salir en diferentes taxis, una cosa armada muy televisiva. Respetar la ley. Claro, respetar la ley, pero no se respeta a los que sufren la violencia de género. Por favor, señor director. A ver. Van a empezar a bailar en este duelo, Fede Val y Laurita Fernández. Terminan de bailar y se van a ir en un auto. En ese momento, un auto de la producción de C5N va a venir con Barbiveles para acá. Fede, directamente al auto. No puedo. ¿Cómo estás con esta situación? En este momento no puedo. Fede, trascendió mediante. Chicos, 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 un segundo. En este momento no puedo. Me tengo que ir al otro estudio. Ahí va, corriendo con su abogado, con gente de producción. Estamos viéndolo. Bueno, ya tenemos acá el auto. Me están esperando en el otro estudio. Perdónenme, yo siempre les doy notas, pero en este momento no puedo. La primera es que Barbie no la sostendría. Pero no puedo hablar, chicos. Y del otro lado están viniendo Barbie para acá. Ahí está, con Maxi Wittrago. Ahí están viniendo en el auto también. Están viniendo. Ya están viniendo para acá, ¿no, Barbie? Chao, Tato. Bueno, señores, vamos a ver. Se van a cruzar. La segunda pareja salvada esta noche que se mete entre las 13 mejores del bailando. ¡Barbie Vélez! ¡Barbie Vélez! ¡Maxi Wittrago! ¡Adena! Es una noche horrible. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza una noche como hoy? La gente te quiere. Mirá cómo te apoyan tus compañeros. ¿Qué es lo que se te cruza por la cabeza en este momento? Que no me da ganas de seguir así. ¿Eh? No me da ganas de seguir así. Ayer me sentí incómodo respetando tu producción y las decisiones que tomaron, porque así tenía que ser. No creo que se pueda contar este momento de otra manera. Ustedes tenían que respetar una medida perimetral, que se ha dispuesto por la ley. La respetaron. Tenía que contársela de la manera que ustedes eligieron. Y mi incomodidad es natural. El 2 de noviembre se vence la perimetral. ¿No? Que igualmente me tengo que juntar con los abogados porque ellos quieren que la vuelva a renovar. Yo particularmente no la quiero renovar por una cuestión mía personal. Me superó la situación, me pareció muy angustiante, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Está bien en un programa? ¿Es un reality? No, no estaba al tanto. Me lo dije. ¿No sabías cómo iba a ser el operativo? Ese mismo día me comunicaron cómo iba a ser. Esto es un reality y tienen que entender que yo soy parte de un producto. Bueno, muy bien. Nos vamos rapidito al móvil. A ver, Dieguito Bubet. Hola, Su. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hola, Su. Muy buenas tardes. Estamos acá en San Miguel siguiendo los pasos de Federico Valls, ya que lo seguimos todo el año en la revista aquí en Redados, porque queremos saber realmente qué pasó en el día de ayer en esta fiesta donde estuvo Barbie Vélez, donde estuvo él. Es verdad lo que dicen del abogado que había organizado la fiesta. La información que manejamos nosotros es que en realidad el abogado es encargado de la música y la organización del evento lo hace otra persona, por eso Barbie fue convocada y fue al VIP. Están convocados muchos famosos y muchos artistas para que después muestren la fiesta en redes sociales. Por eso que Barbie fue convocada, pero no fue por el representante y tampoco fue por el abogado de Federico, que sí se encarga del tema de todo lo que es la música del show. Viste que él salió a decir que es la fiesta que organiza él, pero la organiza de otro lado. O sea, la convocatoria es por otras personas, por eso se juntaron ellos dos en el VIP. Bueno, Dieguito, seguimos en contacto. Apenas llegue Fede, nos avisás. Dale, espera, llega, te aviso yo, dale, en minutitos. Gracias. Bueno, ahora sí la presentamos a Julieta Valle. Bienvenida. 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 Qué linda que está, qué flaca. Ay, muchas gracias. Mirá, ya está muy linda, pero está muy linda, está muy linda. Muchas gracias. Bueno, qué cosa esto, ¿no? De esta historia medio sin fin, aunque, a ver, de pronto no seas una mujer que está muy encima de tu hermano, porque tenés tu vida, tu pareja, tu trabajo, pero está como que sigue en el ojo de la tormenta y como que no se termina, ¿no? No, qué sé yo, yo pensaba recién, no, la verdad que a cada segundo pasa algo diferente y yo la verdad que no sigo la historia de lo que va pasando, la verdad que me entero por ustedes o me entero por ahí porque hago un zap y no veo y lo veo, pero la verdad que no, no sigo la historia, no veo él bailando, no, entonces como que mucho no me entero, ¿sí? ¿Cómo lo notás a él? Recién lo veíamos hablando después de lo que fue Showmatch, ese episodio tan incómodo para todos, ¿cómo lo notás? Y así como dijo él, incómodo, porque la verdad que es una situación muy incómoda en la que viven, o sea... Tengo una pregunta, como mujer, ¿no? Sí. Solita en su momento dijo y se enojó mucho diciendo que ellos dos lo que están haciendo es frivolizar un tema tan serio como es la violencia de género en este caso. Vos como mujer, ¿qué opinás de esto? De que se esté tratando así el tema, de que un taxi, otro taxi, de que lo que está pasando con ellos dos. A mí me parece horrible eso, pero me parece además de horrible innecesario, o sea, yo pensaba cuando Barbie volvió al Bailando, ¿no? Que yo la verdad no la conozco, o sea, he trabajado, he compartido y yo me he llevado bárbaro con ella, pero digo, no tengo un vínculo hoy en día con Barbie, pero digo, ¿con qué necesidad, no? Cuando uno realmente, si la pasó mal y si realmente vivieron cosas que no es tan buenas, yo como mujer no vuelvo, no me acerto, pero si hubiera sucedido todo eso, digo, ¿no? Yo no lo sé, pero tu pregunta es, y la verdad me parece innecesario, esa es la palabra. Y no solo lo del Bailando, sino en lo que estamos hablando hoy, o sea, esta fiesta que pasa anoche, en la cual no se respeta una medida perimetral, donde vuelven a encontrarse, en cierto modo, hasta uno ya se lo toma como un chiste. Y es que eso es lo que pasa, es que termina perdiendo seriedad todo, porque como todo es... Los casos reales de mujeres golpeadas y asesinadas pierden valor. Pero no sé si es un chiste o una provocación, no sé si esto de ir Barbie al mismo boliche donde está Fede, no es una manera de incentivar un poquito más el tema para que se siga hablando, para que siga estando en todos los medios. La verdad que no lo sé, honestamente no sé lo que hacen. Me duele porque sigo pensando que se siguen lastimando de alguna manera, o sea, más allá de todo, de que no sé realmente porque no hablo, no tengo ese vínculo. Digo, lo único que veo es que se sigue habiendo como un daño, eso es lo que me parece. Hace pocas horas estuvimos con, encontramos a Nazarena Vélez y esto nos dijo. ¿Cómo anduviste en esta semana tan movida con todo el tema de Barbie? ¿Cómo lo viviste vos el operativo este que hicieron, yendo, viniendo, cruzándose en el auto? En mi casa, como lo puede vivir cualquier mamá que lo, 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 nada, que esté viviendo una situación similar. Estamos todo el tiempo en comunicación, aparte vino para casa después. ¿Y hoy cómo está? Porque decía que estaba pensando en renunciar. No voy a hablar del tema. ¿Sigue? No voy a hablar del tema. Si le querés hacer una pregunta, se la vas a tener que hacer a Barbie. Yo soy su mamá y me voy a, 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 nada, este, solo estoy para acompañarla y, y tome las decisiones que tome siempre, este, obviamente que le doy mi punto de vista, en algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras no, pero siempre la voy a apoyar. ¿Te gustó cómo se manejó el tema, que, que no los cruzaron? No te lo voy a contar. No te lo voy a contar, porque de verdad es que si no es meterme en una polémica y entonces Nazarena dijo que, y la verdad es que no, es algo que está viviendo mi hija y que yo tengo que acompañar en silencio y eso es lo que me parece que tengo que hacer y acompañarla y, y, y aconsejarla, obviamente, este, pero, pero no ante las cámaras. ¿Estás contenta con que ella esté en el bailante? No voy a contestar. ¿Viste que Federico parece que va a ser una, una demanda? Me importa mi sorongo, no, no voy a hablar del tema. No, pero es raro que... Si no te hablo de mi hija, ¿crees que te hablas de él? ¿Pero qué te parece o qué? No me parece nada, él que haga lo que quiera, que haga tortas fritas, no, no, no me interesa. Si llega a estar la situación, que van al teléfono el uno contra el otro, ¿te parece que estará armado, que estará bueno, que la gente elegirá quien baila o por qué puede votar la familia? Lo único que me parece es que, creo que mi hija, no creo, estoy segura que mi hija es muy inteligente y no va a llegar a situaciones límites, no va a dejar que llegue a situaciones límites, el otro día no la pasó bien, así que sé que no va a dejar, que no tiene más ganas de pasarla mal Barbie, así que no. Estaba pensando en renunciar, ¿me estás adelantando a alguien? No, eso lo estás diciendo vos, no sé, te estoy diciendo que no tiene ganas de pasarla mal, después de ahí si querés sacar las deducciones que quieras. Sí, gracias, muchísimas gracias. A vos. Bueno, muy bien, cuando lo vea, el doctor Jovan, háganme recordar que estoy muy ofendida con él. ¿Por qué es eso? Que vino a dos cuadras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anoche pasé, pero fíjate lo que es, ¿no? Pasé como las diez y media de la noche con el auto y dije, vi una gran fiesta. Y dije, ¿qué estarán festejando hoy acá? A veces hay casamientos en ese lugar, así que, mira, hubiera estado yo presente. Mira, te vas a disculpar ya ahora con él porque me dice, yo no organicé la fiesta. Ah, bueno, está bien. Yo no la organicé. Yo sí hablé con Bécar a las 17.45 y le enviamos el mensaje a Barbie Vélez en el que decíamos claramente que Fede era uno de los invitados. Así que nos está viendo el doctor Jovan y Toni. Cariño, doctor. Dijo, bebé, me voy a ofender con lo alquilar. ¿Por qué no podían haber invitado? Bueno, vete a tener una escoba nueva, toda para llegar divina. Claro, ¿por qué no te invitan a estas fiestas? No. ¿Por qué? No sé, pero no me interesa, igual no iría. Es que el más grande tendría 24 años. Bueno, es que los tiempos cambiaron, hoy no hay edad para el amor. Bueno, perdón, perdón, me distraje. El doctor Jovanetón. Vamos, justamente. Hablando del doctor Ignacio Jovanetón, esta es la nota. Quería saber cómo viviste el lunes pasado, lo de Federico, lo de Barbie, que viste que muchos medios o en las redes sociales empezaron a matar a Fede y a Barbie. Fue una situación totalmente incómoda, algo atípico y fuera de lo común para lo que es el cumplimiento de una perimetral. Tenemos que poner de relieve que acá se puso a la productora como tutora del cumplimiento de una medida perimetral. No podemos decir que estuvo mal ni bien. Estuvo, se realizó, se cumplió con la medida. ¿Cómo viste vos las declaraciones de ambos? Mirá, de otra parte, de la parte de Bárbara, sinceramente no... Obviamente tuve conocimiento de los tuits, claramente. Y vi algunas notas que realizó. Me parece una angustia lógica por lo vivido. Y bueno, respecto de Federico, yo estuve con él. Estuvimos hasta altas horas compartiendo el post-show. Muy angustiado también. También fue bastante, lo llamaría traumático, ¿no? Federico hizo ese descargo, ese desahogo desde el ser humano. Me parece que ni una sonrisa ni una lata de cerveza son el punto fundamental acá. Si nos fijamos en una lata de cerveza y una sonrisa, me parece que estamos perdiendo al norte, que es la medida perimetral y que es la causa judicial que está en curso. Y el fundamento de esa medida perimetral que fue una mentira. ¿Qué pasó ahora con esta pericia psicológica, la nueva? La segunda entrevista, ¿cuánto tiempo estuvo Federico? ¿Sabés cuánto tiempo estuvo Barbie? ¿Y cómo son los pasos a seguir? ¿Cuándo se sabe el veredicto final? Bien, se realizó la segunda reunión para ambos. Se retomó el ciclo de las pericias, las reuniones. Esta semana se realizaron ambas reuniones para los dos. Las finales, en 15 y 20 días, tenemos el perfil psicológico de los chicos. ¿Y eso tiene que ver a la hora después de saber los resultados finales? Sí, va a ser de utilidad a fin de, en el momento de realizarse el juicio oral, a ir determinando cómo están perfilados cada uno y cómo resuelven los conflictos, que es el análisis fundamental de esta pericia. Esperemos que se soliciten una perimetral, esta vez sea con pruebas fehacientes y no fundadas en una falacia como fue esta anterior. Nosotros estamos a disposición de la justicia siempre y para cumplir lo que ordene el señor juez en todo momento. Bueno, muy bien. Esta nota fue realizada unas horas antes de lo que sucedió anoche. Claro. El tema es que el doctor que nos está mirando, el doctor Giovanni Tone nos está mirando en este momento, le dice a Greta que a las 17.45, 6 menos cuarto de la tarde, le avisó al abogado de Barbie, Ricardo Valera, que iba a estar presente. ¿Y por qué le avisa? Porque acá insiste Giovanni Tone con el tema que pasó hace unos meses en la disco Tequila. En ese momento estaba Fede en la disco, no, estaba Barbie en la disco, cuando Fede llega sin saber que ya estaba, le avisan que Barbie está, él se va y a raíz de ese hecho es que se presenta el pedido de la nueva perimetral, que es el que dice ahora, según Giovanni Tone, con pruebas falsas, porque ahí Barbie lo que dice es que él la fue a acosar y que la persiguió. O sea que según ellos, las cámaras le cuentan que no, por eso es que él avisa, atajándose, avisa que Fede va a estar en ese lugar para que no ocurra un encuentro inesperado. Pero mirá lo que me dice nuestro colega Lizardo, que es amigo de Barbie y de Candela Ruggeri, ellos salen juntos siempre, dice, nunca le dijeron nada al abogado de Barbie, bueno, es según su postura, según su conocimiento. Nosotros fuimos por Candela Ruggeri, así que la habrán invitado a Candela Ruggeri, como son muy amigas, habrá ido Barbie. Y dice que, ¿quién la invitó? Hablamos, ¿no es cierto? No la invitó a ni Giovanni Tone, dice que la invitó un DJ que tocaba ahí. Bueno. En todo el año salimos a fiestas y vuelves y nunca había pasado algo así. Pero si siempre, ¿no dijeron que siempre iban a esa fiesta? Claro, la que pasó. O sea, que alguno de los dos tenía que saber que por ahí el otro iba a ir. Bueno, hay un tema, si el abogado de Fede llama al doctor B. Carvarela, capaz que el doctor B. Carvarela se olvidó, tiene otros casos más importantes, se olvidó avisarle a la secretaria que la llame, pero es un tema, claro, muy problemático, muy expuesto, no debería haberse olvidado. Exacto, seguro. Nos encantaría que el doctor B. Carvarela lo podíamos llamar y nos aclare, ¿no? Pero realmente, cuando, el que avisa no traiciona. Pero tengo una parte de la gente también, es que B. Carvarela se olvidó, no llegó a contarla. ¿Qué es lo que dice B. Carvarela? 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 Asistente, secretaria. Para mí los dos abogados deben estar cansados de toda esta historia. Bueno, después te leo lo que me está escribiendo ahora, Giovanni Tone. Bueno, vamos a este consejo, ¿sabías que hay una nueva forma de comprar y ahorrar? Te presento Red Minicosto, la propuesta es clara, compras en tu barrio, compras al mejor precio, compras a través de Red Minicosto, mirá. Ahorrá con Minicosto. Budín Marolio, varios sabores, 170 gramos, 14,99. Flam Marolio de vainilla y dulce de leche, 60 gramos, 6,50. Vino Marolio blanco, blanco dulce. En Tetra Brick, por un litro, 18,99. ¿Tú hace que no lo ves a Fede, que no te sentás a tomar un café o que se cruzan? Hay un montón, no sé cuándo fue la última vez que lo... Ah, no, mirá, hace unos tres, cuatro meses salíamos Robert y yo de un estreno y él salía de otro estreno. Y yendo a buscar los autos nos cruzamos, ahí nos dimos un abrazo. ¿Y por qué no hay más llamados, no hay cercanía? Porque él piensa una cosa y yo pienso otra, evidentemente... Ah, porque están por un tema más o menos distanciado. A ver, yo te digo, la verdad, me parece irrisorio que mi hermano y yo no nos acerquemos cuando ya estamos todos en paz, ¿no? Yo estoy con mi viejo, mi viejo está en paz conmigo, mi viejo está en paz con Carmen, Carmen está en paz con él. Yo estoy en paz con Carmen. O sea, faltan todos en paz. Y digo, la verdad que no entiendo el motivo de él, pero bueno, él tendrá los suyos. Juli, pero cuando te ves con tu papá, ¿hablan de Fede, de todo lo que está pasando? ¿Te enterás por ahí un poco más desde el lado de tu papá lo que le pasó a Fede? Mira, la verdad, mi papá, cuando nos juntamos, en general es el mismo hombre que yo conocí que nos cuenta historias y todos nos morimos de risa y disfrutamos. O sea, el otro día fue a ver, por ejemplo, mi papá, Roberto y a Larry que hicieron un show y después nos fuimos a cenar. Y nada, estamos todos fascinados así escuchándolo a las historias que cuenta, que era lo que yo más disfrutaba de mi viejo. Y sigue siendo ese hombre tan interesante de escuchar. Y ahí hablamos de eso, la verdad. O sea, sí siempre nombra a Fede en algún momento porque es el amor de su vida y nos cuenta que está bien y que volvió a estar feliz, como dice siempre. ¿Viste que parece que Santiago está de novio ahora? Sí, lo vi el otro día. No, pero fue genial. Le digo a mi novio, che Rosa, es que yo estaba en Twitter y pusieron, actor argentino de 80 años con una actriz de 23. Y dije, que no sé, a papá. Entré y era. Bueno, mañana viene, así que la vas a conocer. No, pero es que mi papá es genial. Mi papá es genial. ¿Vos crees que esté novio de nuevo? Mirá, yo lo veo tan bien a mi papá, que haga lo que quiera, que sea feliz. Y hoy ya puede hacer lo que quiera. Está perfecto. Hoy sí. Hoy están todos en paz, así que puede. Escuchame, Silvia, ¿qué dices? ¿No opina? No, no opina. No opina. Este es en otra sintonía. No, este es en otro mundo. Claro, en un mundo mucho más feliz que el de todos nosotros. Mi mundo es divino, ¿eh? No, bueno, pero está en un mundo muy espiritual tu madre, con mucha paz. Bueno, ¿cómo viene el verano con vos? Mirá, Roberto se va a hacer la revista de Carmen a Carlos Paz. Y yo voy a estar ahí en Carlos Paz también haciendo un programa de televisión local. Ah, qué lindo. Con Marcelo Grandinetti, vamos a conducir juntos. Así que bueno, nos vamos a Carlos Paz. ¿Y de qué se va a tratar el programa? Mirá, estamos justo viajó el otro día y estuvimos diagramándolo y dándole forma. Tenemos ganas de hacer un programa del actor, pero como persona, digamos. No tenemos ganas de qué estás haciendo ahora y hoy, nada de todo eso. Del alma del actor, digamos, de lo que le pasa como ser humano. ¿Y eso en qué canal? Es un canal de allá de Carlos Paz. ¿Local? Sí, que todavía no sé cuál, pero está en tratativas él. Pero nada, me divirtió ese amigo de Roberto y me lo propuso hace unos meses con su hija también. Está perfecto. Y aparte están juntos. Vos trabajas a la tarde y después a la noche lo vas a buscar al teatro. Sí, me encanta. Porque sabés que a los maridos, sobre todo que trabajan en teatros de revista, hay que ir a... No, 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 no. A Carmen no le podés dejar de preguntar de tu papá, de su hijo, de todos ustedes. Pero ¿sabés la nota que le voy a hacer a Carlos? No, porque está. Ya estuvimos viendo qué actores van a Carlos Paz para ver a quién. No, me encanta. Va a estar muy fuerte. Va a estar bueno. Así, la verdad, un par de horas, pero pocas, una hora más o menos. Lo estamos rastreando por toda la ciudad de Buenos Aires a Fede Bal. Lo encontramos y esto nos dijo. Bueno, Fede, vinimos a buscarte acá a tu casa. Pasó Halloween anoche, hubo una fiesta de Halloween. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te encontraste con Barbie? Sí, como ustedes ya saben. No, la verdad ni la vi, pero me dijeron mis amigos que estaba. Así que estaba mi abogado también, que es uno de los organizadores de la fiesta, que tiene sus equipos, pone todo ahí para la fiesta. No sé más que decirte, la verdad que... Después de la fiesta, fuiste a hacer una denuncia. En el medio de la fiesta, él me recomendó que lo mejor era denunciar lo que estaba pasando, porque nosotros nos adelantamos y mi abogado llamó al abogado defensor de ella, comunicándole que yo iba a estar en esa fiesta como siempre voy todos los años, que es la fiesta que arma mi amigo. Esto había pasado a la tarde, le había avisado. Sí, a la tarde, ahí están todos los audios de WhatsApp que se cruzaron. Entonces, nada, a la noche me dicen mis amigos, ¿está cerca Bárbara? Y digo, bueno, está bien. ¿Por qué no llegaste a ver? No se cruzaron nunca. No, de hecho, mis amigos me hicieron como un escuadro para no cruzarme y nada. Gracias. ¿Igual se había roto esta perimetral de 300 metros? Claro, por parte de ella, que ella misma fue la que pidió. Vos estabas primero en el boliche. Un poco extrañó todo, porque por mucho menos a ella le otorgaron una perimetral. No sé qué debería yo hacer. ¿Y qué debería yo hacer, entonces, por esto? Bueno, hiciste la denuncia. Claro. ¿Qué decía la denuncia? Constatá lo que pasó. Que la persona que vio a la perimetral es ella. Todo muy raro. Todo muy raro. ¿Mi abogado qué dice de tema? ¿Mi abogado? No, mi abogado está hablando de la mejor manera. Se ocupó de esto porque ya se lo debía venir. A las 5 de la tarde mandó un mensaje ya a la gente diciendo, él va a ir a esta fiesta porque es un invitado mío, porque viene siempre, porque es un lugar donde la quiere pasar bien. Digo, avanzó y se adelantó a los hechos. ¿De ella no supiste nada? Claro, ni quiero saber nada. Estoy muy bien así. La verdad, por los 26, 27 años que tienen con tu hermano, la verdad que lo veo sumamente correcto, ubicado, preciso. Total, pero ¿sabes qué pasa? También yo pensaba, cuando te acusan de algo, yo creo que después de eso, o sea, te resguardás y te cuidás por cualquier manera. Porque, claro, él me parece genial lo que hizo ayer. Porque ante cualquier cosa que te puedan volver a decir o volver a ofender o agredir o lo que sea, por las dudas, ¿haces eso? Pero no, pero yo no tengo fe de herido. O sea, yo lo escuchaba recién y como diciendo, bueno, después de todo me acusaron, me acusó de todo, y va, ella rompe la perimetral. Lo veo más que nada, lo veo agotado, lo veo como muy agotado, agobiado de toda esta situación. Y es que es agobiante. La verdad que seguir luchando así. Aparte, en el momento de que estaba en la fiesta, que te tenga que venir todo miedo, supuestamente, a aislar, a sacarte del lugar, a llevarte a hacer la denuncia, como cuenta el doctor Giovanni Toni, que lo lleva a hacer la denuncia, y que recién ahí, cuando vuelven, se vuelve a contactar con Barbie Vélez, tratando de sacarla del lugar. Ella alega que no sabe nada, que nunca Beca Valera le había dicho nada, y recién es cuando logran sacarla. Y él dice que no organiza la fiesta, que solamente se encarga de la parte técnica. Pero que va todos los años. Igualmente, ella tiene contrato cerrado para hacer teatro, con Florencia de la Vélez y Emilio Dizzi, y Barbie todavía no. Entonces, estoy pensando que, claro, ella quiere levantar, o mejor dicho, no quiere reanudar la biblia. Lo que se dice es que la misma productora, tal vez, la contrate para el otro elenco, para el elenco de Ayúdame, el de Pedro... Por un lado está el de Peter, y por otro lado está Flor de la Vélez con Emilio Dizzi. Vamos a ir a la nota de Laurita Fernández, que hace unas horas estuvo diciendo que se habría reconciliado con Fede Hoppe. Yo, el día miércoles, nos hicimos reflejos juntas en la peluquería, estábamos sentadas una al lado del otro, no me dijo nada. ¿Qué pasó ayer con el tema que todo el mundo está hablando en el tuit? El tema de la perimetral, que se pasaba en el auto, Federico ahí tomando una cerveza, Barbie que estaba en otro estudio, que estaba riendo. Yo te puedo hablar desde lo que a mí me generó, yo me siento más allá del problema que tengan ellos, judicial, personal o lo que sea. Sí me pasó que fue una situación incómoda, rara y hasta angustiante, ¿no? Pero bueno, circunstancias que me toca atravesar por estar en este equipo. Así lo hubiese visto como espectadora, creo que también me hubiese generado como algo triste o angustiante o feo. Yo creo que Fede, yo le pregunté un poco, ¿no? Nada, fuiste tomando algo, estabas relajado. Me dice, no, en realidad no sabía cómo, creo que lo canalicé así en ese momento. Yo creo que no, ninguno de los dos, no sé ella, pero digo, por él, tal vez pensó cómo reaccionar o cómo actuar. Y viste que una vez es en los nervios, en el no saber. Bueno, muy bien. Vamos a ver, lo dejo, Fede, igualmente está en una situación bastante difícil. Volviendo un poquito así a tu tema, ¿no? Porque me quedó... ¿Para cuál es mi tema? El tuyo, el tuyo. El amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Y a mi suegra hermosa en Uruguay. Tenemos novio, buena convivencia, nos llevamos bien con la suegra. ¿Y el bebé? ¿Cuándo? 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 Tenemos tres niños ya ahí de los que estoy haciendo un hardware ya. Adaptándote. No, no. Bueno, pero el propio. ¿Qué edades? Los niños tienen seis, nueve y diecinueve. Ah, claro. Tiene todos los rubros, me encanta. Bueno, pero ensamblaron bien. ¿Vos con los chicos? No, hermoso, la verdad, hermoso. Mi papá decía eso el otro día, que estaban los nenes también cuando fuimos a cenar. Y decía que era increíble ver eso, porque la verdad que tenés que tener como mucha fortuna de que te pase eso. Yo me siento reagradecida, porque, qué sé yo. Sí, no es fácil a veces. No, y aparte los chiquitos deben ser muy bien educados, porque sos una mujer que no tenés hijos y de pronto se te va de las manos, la falta de experiencia hace que, viste. No sé, la verdad que todo surgió tan naturalmente entre Robert y yo que también hicimos que todo lo demás fluyera así. Entonces es como que todo hay una armonía tan linda entre todos. Está bueno. Sí, re lindo. Juli, mi amor, me encantó verte. A mí también, me encanta venir acá. Siempre, siempre me tratan bien. Muy bien. ¿Cómo te me decís? ¿Cómo te me decís? A todos, a todos nos tratamos bien. Un beso grande a tu madre. Muchas gracias, igualmente. Decirle que no pierdo las esperanzas en la que termine el 2016. No las pierdas, no las pierdas. Mi vida, mi vida. Tenés bacana una charlita con ella. Aparte siempre digo que sería bárbaro la palabra de tu madre, tan espiritual, un fin de semana que mucha gente está en su casa sola y a veces con los problemas de la semana, una palabra de ella sería fantástica. Ya no sé más cómo sobornarla, no sé más qué decirle. ¿Nos vamos al corte esa de Balsalobre? Ay, no, nos vamos a buscar y... No, no, está bien Balsalobre. Y vamos al amigo Muscari que siempre tiene algo que decir. Barbarita y lo que pasó con Fedeval, que esta es la perimetral, que no se cruzaron, que iban con el auto. Lo único que me parece es que es una situación un poco singular para el programa y para los dos participantes. Y como es algo que nunca transitaron, se tienen que ir acomodando. Igual dentro de poco, por lo que tengo entendido, esa perimetral ya vence. Ya se vence, el 6 de noviembre, falta poquito. O sea que si aguantan los dos participantes hasta el 6 de noviembre, les puedo hacer todo más normal. Me cuesta analizar de manera seria un reality, porque Show Match es un reality. La perimetral no es un reality, es algo verdad que un juez... Esa es una circunstancia de vida muy seria por fuera de un programa que es de entretenimiento. Lo que sí me parece a mí es que de alguna manera toda la situación es novedosa también para el espectador. Entonces también eso genera mucha controversia, pero no muy diferente a todas las controversias que a lo largo de los años nos tiene acostumbrado Show Match y Tinelli, que de alguna manera siempre han encontrado la vuelta para magnetizar al espectador entre los que me encuentro. Toda la opinión de nosotros, del público, de las redes, está de masa y el que tiene que opinar es un juez. ¿Cómo está tu relación con Nacerena? ¿Vuriste hablar tras nada? No, no tengo relación ni con Nacerena ni con Barbie últimamente y me parece que está bien, están pasando por situaciones muy delicadas y muy, me parece que movilizantes. ¿Tiene una relación con Manchi? No, no la conozco, nunca la vi en vivo. Pero ahora la vi por foto y no me gustó nada verla. Me parece que independientemente de que, por lo que entiendo, le robaron las fotos y las publicaron, lo que publicaron me en tristeza. Bueno, ojalá que toda esta situación sirva para que se... Bueno. Qué cosa, ¿no? Pensar que Muscari fue un hombre que estuvo muy, muy cerca de Nazarena y de Barbie, que se jugó por Barbie también, que fue la primera persona que contó que Barbie tenía, claro, que es una especie de denuncia. Es una especie porque la denuncia se hace en la policía y él no lo hizo, lo hizo mediáticamente, que le prestó esos famosos 80 mil dólares para que se pongan. Y de pronto, de una fiesta de cumpleaños, un audio y se perdió todo eso, esa amistad tan profunda. Y si bien, José María, viste que no dice nada agudo, nada... Bueno, vamos al móvil y... Está herido, está todo herido. Está muy cuidadoso. Vamos al móvil, Bubet, querido, te escuchamos. Hola, Su, bueno, seguimos acá en San Miguel. Mirá, ocho de los cuartos pasaditas, a las nueve la función. Así que mirá, ya llegó parte de la producción y en minutos estaría llegando Federico Val. Sabés que te quiere mucho y siempre tiene la buena onda y la amabilidad de parar y decir algunas palabras. Así que, ¿te parece, en minutitos, cuando venga, lo vamos a parar, Federico Val, para que nos cuente todo lo que pasó en esa fiesta que está hablando todo el mundo. Así que la palabra más buscada en minutos aquí en Implacable, Su. Gracias, Dieguito. Seguimos en contacto. Vamos, entonces, a lo que nos dijo hace pocas horas, poquitas, Fede Val, de todo esto de lo que pasó anoche en la zona de Palermo. Vamos. Bueno, Fede, vinimos a buscarte acá a tu casa. Pasó Halloween anoche, hubo una fiesta de Halloween. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te encontraste con Barbie? Sí, como ustedes ya saben. No, la verdad ni la vi, pero me dijeron mis amigos que estaba, así que estaba mi abogado también, que es uno de los organizadores de la fiesta, que tiene sus equipos, pone todo ahí para la fiesta. Nada, no sé más que decirte, la verdad que... Después de la fiesta, fuiste a hacer una denuncia. En el medio de la fiesta, él me recomendó que lo mejor era denunciar lo que estaba pasando, porque nosotros nos adelantamos y mi abogado llamó al abogado defensor de ella, comunicándole que yo iba a estar en esa fiesta como siempre voy todos los años, que es la fiesta que arma mi amigo. ¿Esto había pasado a la tarde? ¿Le había revisado un trabajo? Claro, cinco de la tarde, ahí están todos los audios de WhatsApp que se cruzaron. Entonces, nada, a la noche me dicen mis amigos, ¿está cerca Bárbara? Le digo, bueno, está bien. ¿Vos no lo llegaste a ver? ¿No se cruzaron nunca? No, no, de hecho mis amigos me hicieron como un escuadro para no cruzarme y nada. Gracias. Pero igual se había roto esta perimetral de 300 metros. Claro, claro, por parte de ella, que ella misma fue la que pidió. ¿Vos estabas primero en el boliche? Es un poco extraño todo, porque por mucho menos a ella le otorgaron una perimetral. No sé qué debería yo hacer. ¿Y qué debería yo hacer entonces por esto? Bueno, hiciste la denuncia. Claro. ¿Qué decía la denuncia? Claro, constatás lo que pasó, que la persona que vio a la perimetral es ella. Todo muy raro, todo muy raro. ¿Mi abogado qué dice del tema? ¿Mi abogado? No, mi abogado está hablando de la mejor manera. Se ocupó de esto porque ya se lo debía venir. A las 5 de la tarde mandó un mensaje ya a la gente diciendo, él va a ir a esta fiesta porque es un invitado mío, porque viene siempre, porque es un lugar donde la quiere pasar bien. Digo, avanzó y se adelantó en los hechos. Pero ella no supiste nada. Ni quiero saber nada, estoy muy bien así. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué se dijo, qué dijo, qué no dijo? Bueno, acá las cosas las ponemos muy claritas y por eso se dice que el doctor Giovanetone llamó. El doctor Ignacio Giovanetone está en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo se encuentra? Un gusto a su casa. Bien, bien, Ignacio. Nos gustaría porque sabemos que vos en el día de ayer llamaste al doctor Becar Varela, le dejaste un mensaje para avisarle que a la noche, en este predio tan conocido de la avenida Libertador, iba a estar Fede en una fiesta para que Barbie no vaya. Pero esto es lo que sabemos, pero quiero que vos me lo digas, ¿no? Te comento. Yo tengo relación con este evento, lo conozco a los chicos que lo organizan. Yo soy asesor técnico de esta fiesta, ¿sí? Yo antes de abogado soy técnico en sonido. Entonces, bueno, siempre trato de brindarles una mano y colaborarles respecto a toda la faz técnica del evento, efectos especiales, luz y sonido. Y, bueno, ya tenemos una relación de años, una fiesta de más o menos 2.500 personas. Todos los años sigamos con Federico. De hecho, Bárbara, siendo novia de Federico, ha compartido una noche con mi novia y conmigo en el lugar. Siempre un clima muy ameno, muy amistoso. En el día de ayer me comentan que Bárbara estaba haciendo una promoción que era octubre disfrazado, que era relacionado o vinculado a otra fiesta. Pero igual, ante esa posibilidad, yo dije, bueno, me comunico con Bécar, con quien tengo un muy buen diálogo. Hemos resuelto varias cosas desde que comenzó el hecho de Federico y de Bárbara. Entonces le digo, mirá, Bernardo, no sé si va a estar o no, pero para evitar tener inconvenientes en la noche, yo te aviso 5.45 de la tarde del día viernes, le aviso esto, que Federico va a estar con su grupo de amigos, como todas las veces que se realice este evento, en el lugar sí, y que te pido, por favor, articule los medios para que no se trajera a la perimetral. Quedan pocos días, venía muy tironeado el tema con lo que ocurrió la semana pasada en la sentencia del Bailando, como todos saben. Entonces, bueno, la idea era manejarnos de nuestro grifo posible. Bernardo me responde muy amablemente y me dice que sí, que estaba ok, que él se iba a encargar de avisarle a Bárbara, que me despreocupe con que 10 cosas lo llame, pero que él se encargaba del tema porque es quien sigue la causa del juzgado número 6 de familia de San Isidro, donde hoy por hoy está transcurriendo la perimetral. Federico se apersona a las 2 de la mañana aproximadamente en el predio donde se realizó el evento, ingresábamos, estuvimos un rato, y aproximadamente a las 3.45 una amiga me manifiesta que le había visto a Bárbara. Cuando yo me noticio de esta novedad, lo primero que hago es dirigirme al móvil policial, que siempre está en la puerta por prevención, me comunico con el oficial a cargo, bueno, me hacen bajar al móvil con el oficial de servicio, les comento, les expongo lo que estaba sucediendo, les muestro una cópia de la perimetral, porque bueno, con esta situación siempre tenés que tener la documentación a mano. Muy amablemente, la verdad, debo destacar el accionar de la Comisaría 31, nos permitió iniciar el sumario correspondiente por averiguación de desobediencia. Ingreso nuevamente al predio a buscar a Federico, de tal suerte que me encuentro con Bárbara, con quien me conozco, le digo Barbie, le manifesté que yo me había comunicado con Bécar, que ella sabía o tenía que saber que Federico iba a estar ahí, que sabe que soy asiduo a la fiesta, que Federico también es asiduo, que estaba Federico en el lugar, que evitemos problemas, que se fije cómo quería accionar, pero yo había hablado muy temprano con su abogado. Ella me dice, ah, bueno, bueno, ya mismo me retiro de acá. En ningún momento hubo controversia alguna ni nada por el estilo. Ella en el momento me dice, ya me retiro. Lo hecho, hecho estaba, y el proceso técnico que teníamos que seguir era manifestar la transición de la perimetral, porque sabemos claramente que si no del otro lado iba a venir una situación similar a la del local bailable de Tequil, que era lo que queríamos evitar. Ahora, doctor, el doctor Bécar Varela lo que dice es que él de alguna manera no tuvo tiempo o se olvidó de avisarle a Barbie. Barbie, ¿puede ocurrir esto, que a un abogado le digan sobre una cuestión tan importante que tiene que ver con una medida perimetral y se olvide? Y en ese caso, cuando llega Barbie ahí y le notifican, ¿qué tiene que hacer? Porque dicen que ella no se fue inmediatamente, que se quedó tomando algo con las chicas. No, no, yo mismo en eso debo destacar, para que no se diga que acá estamos buscando el escarnio, ni nada por el estilo, como ha dicho el otro abogado patrocinante de Bárbara, con quien siempre tiene muchos gestos de cariño, sin mi persona y así mi desempeño profesional, la realidad es que yo le aviso a Bárbara y Bárbara inmediatamente me dice, Nacho, ya me voy. Sí, en ningún momento hubo desplanta de uno ni nada por el estilo. Acá no se busca el escambio, se busca el respeto por la medida perimetral que ella solicitó. Pero, primeramente, amén de que tiene pocos días, es una medida vigente, con lo cual tiene calidad de ley para las partes. Por eso nosotros tenemos una copia encima de la medida, por eso Federico llegó más temprano, para evitar cualquier tipo de... de ir a la puerta, amén de que es un evento que está excelentemente organizado y que la puerta fluye, que la seguridad es de primera y que el espacio siempre es amable, es amistad, es amistoso, digamos, no hay tumulto ni nada por el estilo. Pero, ¿sí? Amén de eso, la realidad era que todos tenemos que saber, aparte, supongamos que el doctor B. Carvarela olvidó manifestar eso a su clienta, que es imposible porque un profesional de ese nivel... No se me olvidó. Lo conozco en su accionaje, es genial. Vos mismo tenés que saber dónde está yendo. Ella había ido con Federico en algunas oportunidades al evento. ¿Vos sabés a dónde te metés? Sí, sí, sí. Giovanni Toni, quiero consultarle. Recién dijo que usted se le acercó, le dijo que no podía estar ahí porque estaba Federico y que ella reaccionó bien. Porque a mí lo que me están pasando es que ella se puso mal y se fue mal como descompuesta. ¿Con quién estaba cuando usted se le acercó Bárbara? ¿Con quién estaba acompañada? Mirá, yo me la encuentro delante de la barra del VIP. Sí. Y estaba con una chica más que no tengo la fortuna de conocer. Y le digo, o sea, obviamente no se va a ir a las risotadas. Claramente no es una situación cómoda. A Federico instantáneamente lo aislamos, en la medida de las posibilidades, por el tamaño del lugar. Por fortuna no había tanta gente, entonces fue más fácil movilizarlo y ubicarlo en el lugar. Federico en ningún momento tuvo la voluntad de encontrarse. Y estimo que ella tampoco, pero bueno, cada uno sabe lo que hace y dónde va. Yo le manifesté esto, obviamente, con un rasgo de seriedad. Me dijo, ya mismo me voy de acá, no hay ningún problema, listo. Quedó ahí. Ignacio. Todo lo que sigue después, el derrotero posterior, es una obligación, vamos a decir, profesional que tengo yo para con mi cliente, para salvaguardar un poquito de tan mancillada que se ha visto en estos meses, su imagen. Y para, como dije anteriormente, respetar la manda judicial que está vigente. Ahora, Ignacio, esto lo deja en algún modo mejor parado a Fede, digo, no en cuanto a la actitud. Y me parece que esclarece también lo que pasó en el boliche de Costanera en Tequila, que cuando él se entera, que llega a la puerta, se entera que está ella adentro, se retira y se va. Mientras que acá queda claro que ella, sabiendo que él iba a estar en esta fiesta, va igual con su grupo de amigos. Porque yo tengo el mensaje que vos me mandaste, que hablas con B. Carvarela y que B. Carvarela te dice que se va a encargar claramente de avisárselo a Bárbara. Exactamente. Yo lo que interpreto es que tal vez ayer hubieron muchas, muchas fiestas de Halloween en diferentes destinos de Palermo y de la noche bonaerense, con lo cual o llegaron por error, o intuían que no iba a estar Federico por X motivo, o realmente no sé, ni quiero elaborar ninguna clase de teoría extraña, ni suponer, presumir, que cabrón lo muerda hablando en cristiano, ¿no? La realidad es que están aconteciendo diversos sucesos que hacen llamar la atención respecto de por qué se está constantemente al filo de incumplir una cautelar, por qué no se puede pasar el camino tranquilamente. Más allá de todo el show el lunes pasado, el lunes pasado se cumplió la perfección, la perimetral, más allá de toda la repercusión posterior, y no hubo ningún inconveniente, ambos pudieron cumplir con su trabajo. Ella estaba promocionando, como dije anteriormente, otro evento. No entiendo por qué existiendo la posibilidad de que esté... Puedo decirte, Federico Tequila no asistió nunca más. Sí, doctor, le quiero... Sí. Es un todo hecho. Entonces, no es que el pincel a uno le está vedando la posibilidad, pero se avisó con tiempo, se arbitraron los medios necesarios para que no ocurriese nada, y uno no puede hacer recaer en terceros, o hacer a terceros garantes de la medida que uno solicita. Sí, sí. Doctor, le quiero hacer una pregunta, disculpe. Sí. Pero usted es un abogado de prestigio, el doctor B. Carvalhela también, el doctor Iessi también, y de alguna manera, cuando en su momento Solita dijo que esto realmente era frivolizar un tema tan serio, lo voy a poner del lado de Solita, porque me parece que ya esto parece un chiste. Digo, de alguna manera, que un abogado como B. Carvalhela, uno diga que se olvida de avisarle a Barbie Vélez que no vaya. Que recién escuchamos a Fedeval diciendo, un lugar donde yo siempre voy, habrá ido con ella, porque estuvo de novia con ella en su momento, digo, que ella vaya, pregunto, pero esto ya, usted como abogado, ¿no siente que de alguna manera el prestigio que usted tiene lo está un poquito como poniendo en juego? No, si yo pusiera en juego mi prestigio, en el día de ayer me hubiese quedado tomando champán con mis amigos, incluido Federico, y con mi mujer, y no hubiera procedido de acuerdo a lo que marca mi profesión. Porque parece un gran círculo esto. Disculpe que se lo diga, ¿no? O sea, es meramente técnico lo que hemos hecho de ir a la justicia nuevamente para manifestar la transgresión de una medida, pero si no lo hubiera hecho en el momento y hubiese hecho primar el momento de esparcimiento, francamente, ahí sí, carecería de todo profesionalismo. No, justamente porque le damos el valor que tiene a la medida, es que queremos que se cumpla como por favor. Y que no juzgo lo que usted hizo, no estoy juzgando lo que usted hizo, pero digo, que vaya a ido Barbie sabiendo que de alguna manera, y lo acaba de decir Fede, siempre voy a esas fiestas, de alguna manera no da para que se junte usted con IESI, se junte usted con la voz de Carvaner y diga, vamos muchachos, ¿qué hacemos con esto? Porque de alguna manera los implicados o los involucrados están haciendo cualquier cosa. No, es que la realidad es que con Bernardo habíamos conversado previamente al evento, a la realización del evento, y yo, o tal vez, por exceso de confianza en la figura del doctor, yo dudo que se haya olvidado, realmente te lo manifiesto. No, no creo que se haya olvidado, Bernardo. No, 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 sinceramente. Mira, con Bernardo en el momento más álgido de este proceso, realizamos el intercambio de lo que fue en su momento el vehículo que se había llamado como anillo al dedo, en plena tormenta, y vos fijate que no trascendió en los medios, sinceramente fue un trámite fluido, prolijo, se dividieron y se dividió bien como correspondía, no tuvimos un sí o un no, entonces me niego, tal vez, inconscientemente, a... A creer que esto sí. A creer que se olvidó. Que se olvidó. ¿Se cortó? Ahí. A ver, doctor, yo sé que usted no quiere suponer, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en dos días vence la perimetral, ¿yo podría suponer que Barbie, sabiendo que Fede estaba ahí, va para buscar motivos como para poder pedir una prórroga? ¿Generar un escándalo, digo? La verdad que yo a ella no la vi en esa intención, porque yo la vi acompañada por una amiga y por otro grupo, y a ver, sí, puede ser que se esté jugando muy al filo, pero ella misma lo manifestó, no voy a vivir mi vida a perimetrales, entonces yo por ahí creo que llegando al final de la medida interpretará que ya está, ya está, ya está, lo he hecho, ya está, y que situación o de miedo no existe alguna. De hecho, nosotros con Federico hemos dispuesto un blindaje de su persona, con su agente de prensa, con su manager, y estamos siempre, somos como una falange unida que va por ideas o por las producciones. Pero eso se entiende, lo que pasa es que después del circo del día lunes, el circo del día lunes con los taxis y demás, que el viernes digan, bueno, ya está la perimetral y nos vamos al mismo lugar, bueno, llama la atención. Es que de nosotros no partió, nosotros desde las 17.45 de esa idea que habíamos manifestado que íbamos a estar en ese lugar, que, o sea, no partió de nosotros. ¿Lobanetone? No podemos opinar sobre lo que hago, deje de ser bárbaro. Eso lo tenemos claro, que usted avisó. Pero cómo cree que va a tomar, usted es abogado de Federico, la otra parte de Barbie, pero cómo cree que la justicia va a tomar esto que pasó anoche, ya que como decía Nancy, el lunes en la productora previeron todo, pusieron uno en un estudio, otro en otro estudio, un taxi que iba y que venía. La justicia, el juez. ¿Qué va a pensar de todo esto? No, hay una realidad. Nosotros tendremos que instrumentar, nosotros tenemos nuestros testigos y la gente que estuvo en el momento de la situación. Instrumentaremos la presentación que hicimos frente a Policía Federal en Comisaría 31 en esta madrugada, y yo calculo que, bueno, de la otra parte ellos tendrán que argumentar el por qué se dieron los hechos en la forma que se dieron. No, no... ¿El juez qué va a decir? Es un eslabón más en la cadena. Sí, pero el juez, ¿qué va a decir de esto? No, a ver, a escasos días de finalizar la perimetral, o hará el levantamiento previo, prematuro, o simplemente quedará como un eslabón más. Hay un montón de ítems todavía que quedan por irse dirimiendo en ambas causas, en San Isidro y en Capital Federal. La verdad que no puedo aventurarme a brindar una resolución posible de momento. Ignacio, me gustaría que escuches el tuit que hoy realizó el doctor Yesi. Popochi, querido, por favor. Sí, como no tenemos entonces el tuit ahí de Gabriel Yesi, que dice una fantochada legal sumada a una deplorable sobreactuación de dicho letrado, del cual analizaremos su accionar para con Barbie Vélez. ¿Lo habías leído este tuit? Sí, sí, la verdad que sí. Sinceramente lo tomo como de quien viene. Por un lado es un gran profesional, por otro lado me parece que su proceder dentro de la red busca tal vez jugar con, ¿cómo decirlo, no? Tratar de que yo pise el palito hablando en lenguaje orillero y me suba a ese debate ridículo que plantea. Yo lo que tengo que expresar lo expreso en la justicia. Yo no personalizo las causas. Ignacio, ¿hay alguna...? Fíjense cuál fue la reacción en vez de decir levantar... Primero que él no es el que lleva la causa de San Isidro, así que no sé por qué se prende a querer copar la parada. Una fantochada legal. Sinceramente estamos menospreciando la perimetral, menospreciando el accionario de la justicia. Me parece que es ridículo lo que se está planteando. Estamos hablando de violencia familiar. No perdamos el norte. Estamos hablando de miles de personas que mueren por año por esto. Si el ejemplo que vamos a dar como profesionales es que ante la irrupción de una medida perimetral manifestar que es algo, una fantochada, no. Porque si hubiera sido a la inversa, Federico era un hostigador, un perseguidor. Federico está enfermo y la sigue constantemente. Entonces, como profesionales tenemos que velar porque la balanza esté lo más pareja posible. Si no se quiere armar un boca arriba de esto, esta clase de ridiculeces planteadas en las redes, lo único que hacen es fogonear esa competencia. Y estamos hablando de una chica de 20 y tantos años, de otro joven de 20 y pico años también, ambos profesionales, con una carrera por delante. Acá en ningún momento se busca argumentar la destrucción de la otra persona. Me parece que a veces las pasiones personales y las ganas de tener una cámara adelante o de ser resonante con un comentario borran y tiran todo al demonio por el simple hecho de generar una polémica. ¡Uca cámara! Doctor Jovenetori, muchísimas gracias. Muy claro. Nos queda claro muchas cosas, ¿no? Que su relación con Beca Arbarela es de una forma y con el doctor Yesi es de otra. Nos quedó bien claro toda la situación de anoche. Te pido disculpas, pensé que habías vos armado esta... producido esta fiesta. No, no, no. Soy un simple colaborador. Decirle a tus amigos que estoy muy ofendida por no haber sido invitada. No va a faltar oportunidad. Que el año pasado vengo... Anoche que estrené mi escoba, no pude estrenarla ahí, pero no importa. Te mando un cariño. Gracias, Ignacio. Siempre tan amable. Un placer como siempre. Escucharlos a todos. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias, querido. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una amigaza también. Abogada penalista, la doctora Fernanda Réa. Bien, muy bien, un gusto de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? Estoy bien. Bueno. A ver, vos cómo manejarías... No, porque estamos cuestionando el accionar del doctor Chabaletone. Pero vos sos penalista. Sí. ¿Y vos cómo manejarías si tuvieras una chiquita así de 22 años con toda esta historia? Sí, lo que yo quiero destacar es la conducta de Fede con respecto a esta medida cautelar que se ha trabado con respecto a los dos y destacar la conducta de él en lo referente a qué. Que se ajustó a derecho. Que él sí respetó la perimetral y demás. Y la otra parte no. Entonces, no hay que, digamos, generar todo este show que se está generando a partir de una medida tan importante. Y además, estamos hablando de un delito de la violencia de género que estamos perdiendo tantas vidas y que ahora, o sea, ha tomado tanta magnitud que, o sea, hay que tomar ciertas responsabilidades y no se han respetado. Doctora, yo pregunto, ¿no? Recién estaba escuchando al doctor Chabaletone y viendo todo lo que estamos haciendo. Digo, ¿no se puede pensar usted como abogada qué puede pensar hoy el padre o la madre de una chica que murió por violencia de género? Y decir, ¿y esta fantochada? Porque realmente lo que estamos viviendo es prácticamente un chiste. ¿Qué puede pensar la madre o el padre que perdió a su hija por el tema de violencia de género? Sí, sí, obviamente. Se pierden vidas. Más allá de la violencia y de la integridad corporal que no se está respetando con respecto a la persona o psicológica también. La persona psicológica queda de por vida. Sí, 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 de por vida. Eso es algo que, o sea, lleva tiempo y para poder curarlo, poder salir de ese trauma, de esa situación tan conflictiva. Sí, desde ya hay que tomar... Se frivolizó mucho esto. Sí, demasiado, me gustó demasiado. Vamos a escuchar al papá, Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez, que se ha manejado siempre muy correcto y con una cierta distancia en los medios porque no lo hemos visto en muchos programas. Así da notas, pero, obviamente, una postura de padre defendiendo a su hija, pero también sin ensuciar mucho a Fede Vález. Vamos a escuchar. Pucheta, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿todo bien vos? ¿Te gusta Ojeda? ¿Do you like the Ojeda? Me encanta. ¿Vos no te gusta? Es... Es alambiente. No, no, soltero, pero con la que hago nota no puedo. Bueno, a mí me encanta. Pero me refiero como a, calculo que a cualquier hombre le gusta. Bueno, pero ¿le invitarías algo más? Ella dijo, es amigo, pero después estuvieron las amigas diciendo, me gusta para vos, qué facha tiene, carismático, que no se corte. Sí, me gusta como mujer, lógicamente. A mí me gusta, vos no estás soltero, soltorito. Ella también, así que fuimos a tomar algo, fuimos a comer, la pasamos bien, pero como amigos. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando con tu hija? Porque el otro día, viste por las redes sociales, la enfocaron justo cuando se reía, y ella empezó, después de que bailó, se sintió mal, lloró y empezó a decir, si me iban me criticaban, si volvían me criticaban, no sé qué hacer, la estaba pasando mal. ¿Qué te contó vos? No, opino igual que ella, que si se va la critican, si se queda la critican, una no está las 24 horas del día mal. Justo tuvo ese momento que se rió, como se ríe cualquiera. O sea, uno a veces se ríe en un velatorio, ¿me entendés? Y bueno, nada, fue un hecho desafortunado que la enfocaron, pero, a ver, no pasa nada. Eso no quita todo lo que pasó, ¿me entendés? ¿Para vos en la perimetral la van a pedir nuevamente? ¿Le dijiste algo, te dijo algo, te adelantó? Para mí no la va a pedir, y está bien que no la pida, ya está, me parece que ya está todo bastante aclarado. Ahora hay que dejar que la justicia siga con lo tuyo, pero yo creo que la perimetral no la van a renovar. ¿Vos estás más tranquilo con Federico, con todos sus temas? Tranquilo, estoy tranquilo. Ayala, ¿estás bien? Yo hablé en su momento con él, quedó todo muy claro, no tengo más nada que hablar. Toda vez a la madre de tu hija, que sale a defenderla por las redes sociales, y viste que las redes sociales son sanguinarias, y atacan de todos lados, ¿cómo te sentís? ¿Le decís, Nasa, tranquila? No, lo que pasa es que Nasa es muy temperamental, y no le entran las balas. Vos le podés decir, Nasa, no digas, no hables. Cuando se le salió el collar, se le salió y no la agarrás más. ¿Está de novia tu hija? No, al menos si está de novia, parece que estaba ahí dando vueltas Dante Spinetta, el polaco. Viste, ahora una foto y la vinculan con todo, ¿viste cómo es esto? Bueno, que yo sepa, está sola. Hasta ahora a mí no me comunico nada. Bueno, muy bien. Vamos a esta recomendación, seguimos hablando sobre el tema. Tu tintura habitual te dura poco y deja... ¿Tenés que el pelo reseco sin brillo? Farmacolor es la única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Mirá. La melanina es un movimiento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, tenés la nueva línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Farmacolor es el tratamiento que tu pelo necesita. Y ahora también en Contra Farmacolor en todas las sucursales de Farmashop en Uruguay. Bien, muy bien. Nos vamos rapidito al móvil. Diego Bubet, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, te cuento que ya entró toda la gente, entraron todos los actores. Falta nada más Federico Bal. Este es el lugar donde va a estacionar la camioneta. Así que en minutos, yo te diría que, mirá, en 8 o 10 minutos vamos a estar dialogando con Federico Bal, la palabra más buscada. Así que en minutitos vamos a estar con él. Como te dije anteriormente, ya entraron todos. Todos los actores entraron por acá y están esperando nada más la llegada de Federico. En minutos, la palabra más buscada, Su. Te esperamos. Bueno, muy bien. Bueno, después vamos a hablar de tu otro rol, no de la mediática. Bueno. Porque me asusta, nena. Te enganchás con cada caso. Ah, ¿ya te enteraste? Sí. Así no me vas vestida tan linda, ¿no? No, no, voy así. No voy así. Voy más tranquila, así, con otros colores. Claro. Si no, ganas todos. ¿Eh? Si no digo ganás todos los casos, así. Acorde, acorde a las circunstancias. ¿Te gustaría ir y sentarte en el living de Susana? Es porque no. Es porque no. Es maravilloso. Es muy lindo. Sí, caray. Sí, caray. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te sentás en el living de la mini, Susana. Todo va subiendo. Vamos a poner la nota de Susana. La más simpática. De Susana Jiménez, dale, vamos. Me encanta cómo está el programa, te digo un éxito, realmente. ¿Qué balanza hace Sue? Estoy contenta, la verdad que estoy contentísima. Estoy contenta con mi productor, con Fede, este, Lebrino. Y bueno, con todos. Así que... Con todo lo que pasó este año, con la explosión que tuviste, ¿tuviste varias propuestas para el verano? ¿Estás tanteando? ¿Harías? Sí, tuve. Pero bueno, obviamente lo estoy evaluando. Porque también tenés un trabajo. Sí, por mi labor y mi función, que tengo que estar presente en todos los casos. Entonces es como que lo estoy diciendo. Pero nosotros en lo penal no continuamos. Pero Fernanda, en general pasa que cuando alguien incursiona, llega a tener la suerte de estar en el programa de Tinelli, tener tanta exposición y demás, le toma el gustito esto de las cámaras. Y después cuando se apagan, les agarra ese síndrome de abstinencia. ¿A vos te pasó esto? No, para nada. Se la ve muy bien. Es más, yo vine invitada cuando vos te fuiste de viaje, que me convocó tu producción. Debo decir que me trataron súper bien. Vale, vale, vale. Tinelli también, Brenda. Todos, 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 sí re bien. Así que la pasé genial. Pero yo no fui a otro programa, estuve presente acá, participé como panelista. Así que lo disfruté, la pasé muy linda. Estoy haciendo un casting, ¿viste? ¡No, no! Va a haber limpieza en el 2017. Señores, me dicen que ya su sala Jiménez está en puerta, va a volver a decir todo. ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar! Me encanta cómo está el programa, te dio un éxito, realmente. ¿Qué balance hace su? Estoy contenta, la verdad que estoy contentísima. Estoy contenta con mi productor, con Fede, Lebrino. Y bueno, con todos. Así que... Así que está hablando con colegas, porque el año que viene vas a producir. ¿Cómo te ves en esa etapa de productora de Subar? Ah, bueno, sí, con Gustavo. Gustavo, no con... Un co-productor que hace más trabajo es él. Pero bueno, sí, como yo lo hice, qué sé yo, pongo mi opinión, pero... Este, al que hace todo y pone la guita y todo de Gustavo. ¿Vos qué? Bueno, Mayano, ¿qué pasa? ¿Te gusta? No, somos amigos. Amoroso lo invité el otro día al programa. Te quería decir, estoy haciendo dieta. Su, ¿me tirás un que flaquito, por favor? No, porque no estás flaquito. Ah, por favor, me van a matar. Decime que flaquito. Está flaquito. ¿Qué es flaquito? Sí, está flaquito, que es flaquito. Gracias, Subivina, Susana. Pobre Bubé. Ahora que logramos que se peine, todavía le falta un agilito a bajar, pero... No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo está? Está muy elegante, Mirta, como siempre. O sea, muy bien, muy bien, muy contenta. Hola, María Teresa, con este premio que me van a dar, muy lindo. Una justa causa, ¿no? Porque estamos hablando acá con los colegas, con los actores, una casa tan emblemática en la calle Santa Fe, con mucha gente amiga. Pero necesita fondos siempre, así que vamos a aportar algo. Así que está bien acá colaborar, así que está bien. Sí, sí, debo decir que el ministro Abeluto le otorgó una subvención, ¿eh? Ah, muy bueno eso. Cuánto, pero bueno, siempre ayuda. ¿Cómo vio el tema ayer de la perimetral entre Barbie Vélez, entre Federico? Que todo el mundo está hablando de ese tema. Lo vi, de verdad no lo vi, no estoy... ¿Qué le dio? ¿Comentarios le llegó? Pero estuve en la fiesta del doctor Manes, así que no, no estuve. ¿Le llegó comentarios, Mirta? Sí, unos comentarios, unos están a favor y otros que no estaban muy a favor. Yo no quería vivir para ver esto, la perimetral, que está por un lado, por el otro, que no, que... Se enojó mucho porque en un momento Barbie estaba en otro estudio y se rió, y estaba arriba del auto, decían falta tres cuadros, cuatro... ¿Quién le tomó cerveza? Estaba tomando cerveza, sí. Lo vi en los programas de la tarde, pero bueno. Después Barbie dijo que se sentía muy bien. Televisión, llegó la semana, dos días no nos acordamos más, porque Garfunkel ocurre otra cosa. No, ese tema no, no quiero hablar, pero bueno, repudiable, repudiable. Juanita está de novia o Mirta. No, no hablo del tema. No hablo del niño, de la vida privada de mi familia. Pero es pintón Santiago, vamos a hacerlo ahora. Narazo se dice la verdad. Quería preguntarle, temporada 2017, ¿va a ser Mar de Plata? Mirta el otro día me dijo, le voy a contar que sos amigo mío. La semana que viene. ¿La semana que viene? ¿Tiene ganas de hacer temporada? Sí, como siempre. Ahí está, esto fue en el marco de la cena de gala de... La casaltera de Ojo, el hogar fondo. Y no puede creer la película metral. No puede creer la película. Sí, bueno, no puede creerlo. Bueno, tengo un crédito para que ustedes puedan acceder a comprar lo que necesiten. Bueno, sacá tu crédito en efectivo con una cuota como diré. Escucha bien, cuando no podés, no pagás. Y además, ahora la última cuota del crédito, ¿sabés quién la paga? Credit Pass. Llegás a la anteúltima cuota, pagaste. La última te la pagas, Credit Pass. Salí ganando, salí de verdad y mira esto. Paulita, ya pagué la última cuota, gorda. Así que vos y yo, viajes, sushi, pinca, mansión, autitos. No. No, no, no. El que paga la última cuota es un bol***o. Mejor venía a Credit Pass que la última cuota del crédito la pagamos nosotros. Credit Pass. All the night. All the night. All the night. Muy divertido. Bueno, sí, sí, palabra. Mirá vos, sí, palabra. Bueno, muy bien. Me perdí. Estábamos en la abstenencia de los medios. No, para nada. Es como que respiré un poquito más. Ah, claro. Ay, sí, porque ya estaba saturada, ya no tenía tiempo de nada, así que es como que estaba relajada. Dije, hay un poquito más de tiempo para mí. Claro, el hecho de estar en los ensayos, estar tan presente en los programas, en los ensayos y demás. Y además, el cumplimiento, darle cumplimiento al estar vinculada contractualmente a ideas, entonces generó como otras obligaciones, otros compromisos a los cuales tenía que asistir. En algún momento vos has dicho como que no querías descuidar tu carrera de abogada por el de los medios, pero que también habías logrado llegar a los medios, que era como tu sueño un poco, ¿no? Sí. Entonces, si hoy tuvieses que elegir, ¿te quedás con el tema de abogada? Sí, sí, porque es mi profesión, es mi trabajo y es en lo cual yo estudié tantos años. Sí, pero le suba. Yo lo tomé como un hobby, el hecho de cantar, de bailar, pero a mí es un hobby. Sí, pero el otro día escuché, el otro día escuchamos un abogado que salía a decir que de alguna manera toda esta exposición y todo te facilitaba, de alguna manera, por ahí él iba a pedir algo y bueno, lo tenían tres, cuatro semanas. Iba, iba a pedir algo. Era un hombre el que dijo eso, era típico de los hombres. Por eso los modos, ¿no? Mira, yo te cuento, lo que pasa es que se ha generado, o sea, el hecho de estar presente y ir a un juzgado, a una fiscalía, a ir a una comisaría, se genera en torno a una persona cierta expectativa y se vienen todos, se vienen todos a saludarme. Fotos, fotos. Fotos, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Son muy atentos, son muy atentos. Me tratan muy bien. Sí, 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 te dieron un pase VIP. Ahora es la abogada VIP. Me tratan muy bien, sí, están muy contentos. Claro, claro. Es más, se me ha pasado en determinados juzgados de familia, les mando un beso. Enorme. Sí, sí, el juzgado número nueve de San Justo, que bajó el juzgado íntegro a sacarse fotos. Dejaron que el juzgado vio. La abogada es él. Imagínate tus colegas, las abogadas que de pronto no están con su cabeza en maquillarse. Llegamos tan divinas. Claro. Se deben querer matar porque, bueno, a veces... Pero es parte de mi personalidad. Está bien, no después de la parís. Va a haber un antes y un después, vas a ser un modelo a seguir a partir de ahora para todas las abogadas en tribunal, ya sabes. Hay abogadas muy lindas también. Sí, muy bonas. La doctora Mariana Gallego que viene acá. Muy bonas. Impreciosa. Muy bonas. La Rosa es del que es una rosa. Pero... La Rosa es del bueno, va adelante. Claro, con base y todo. En otra rama del derecho, pero es muy dejada. Claro, lo civil. Por supuesto. Mi amor, me encanta que me vengas a visitar. Muchas gracias. Es que te aprecio mucho. Cuidado con los chorros, con los que te mezclas. Sí, estamos ahí con causas. Los abogados penalistas me dan miedo. Porque los quiero, pero se meten con todos los... Es que es nuestra función, nuestro trabajo. ¿Por qué vas con un pato vizcas a hablar con los pibes estos? Un boibón con un grupo de... Están como 40 recién. Está el Tano. Tano, ¿qué haces? Tano, muy destacado que estamos... Vamos a estar en... Cuento, les cuento, además de mi otra función. El jueves 10, ahora desde el 10 de noviembre, vamos a estar en M21 de Ramos Mejía. Y va a estar... Sí, voy a estar cantando. ¡Bien, bien, bien, bien! Así que los invito. El Tano es el dueño. ¡Bien, bien, bien! Y va a estar el hermano Walter Olmos, que va a ser un tributo. Va a cantar en vivo y van a estar los grosos. Y hacer un bichicario como después, si querés. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a ir. Tano, somos 45 los del piso. Después están todos los del control. Y para ir a comer, Tano, también. Todos invitados. Todos invitados. ¡Bien, bien! Gracias. Un señor un día que se infartó en el estudio de tanta gente. Porque acá no somos los que ustedes ven. Hay una bocha de gente detrás de cámara y en el control. Bueno, vamos. El aplauso para Alejandra Romero. ¡Bravo! 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 Aunque ya nos saludamos, la quiero mucho. Muchos años de conocernos. Ustedes la recuerdan. Y para los que no te recuerdan, vos... Viste que la gente está en la casa y dice, pero claro, qué cara conocida. Obviamente, Alejandra fue la pareja de Rodrigo. De Rodrigo y el Potro. De Rodrigo, sí. El Potro y que hay pocas aquellas, ¿no? Y cuánta agua pasó bajo el puente. Porque me dice, ¿ves ese chiquito? Es mi hijo, tiene siete años. Sí. Y realmente me emocionó porque me encanta que hayas podido rehacer tu vida y sobre todo tener un hijo, ¿no? Sí, bueno, Haciel es la luz. ¡Haciel! Un nombre maravilloso. Me acaba de contar la historia. Un nombre hebreo. Bueno, ¿y qué pasó con tu vida, más allá de esta maravilla de hijo que tenés y todo? ¿Cómo fue despegarte de los medios después de que te volvimos loca? Bueno, primero de tu pareja tan mediática que tuviste con Rodrigo y todo lo que pasó después y todo lo que te buscábamos y te perseguíamos para charlar con vos, que nos cuentes cómo estás y lo que había pasado. Sí, a mí me costaba mucho y ustedes saben que no fui nunca a estar muy expuesta con el tema porque realmente me costaba mucho recuperarme. De hecho, me llevó años y años y años. Yo digo que Haciel fue quien vino a rescatarme y a salvarme la vida. Tenemos unas imágenes, ¿eh? A ver, señor director. Ahí. Ah, mira, están juntos. Ahí está. Para mí las tres de la tarde es las tres de la mañana para cualquier persona. Entró aparte a la habitación y todo. Perdóname, oh, perdóname, por favor, señor. Señor, señor, perdóname, perdóname. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! Rodrigo es una persona que no se puede enfermar y aparte es más. Rodrigo no se puede enfermar porque es un enfermo. Es un enfermo, claro, es un enfermo de su trabajo, es un maniático de autocriticarse, de tratar de superarse, de mejorarse en lo poco que se pueda. Es su peor crítico, Rodrigo. Y bueno, hoy somos el dream team de la música. ¿Cómo es el Rodrigo que vos conocés? Es sencillo, muy solidario con la gente. Es un montón de cosas, Rodrigo. Bueno, 16 años. Oh, sí. Una vida. Terrible. Sí, en aquel momento. Una vida. ¿Dónde empezaste a vivir más tranquila después de la muerte de mí? A los tres años, cinco años, ¿cuánto tiempo te...? ¿En qué sentido? En toda tu vida. Vida de mujer, volver a rehacer tu vida. ¿Cuándo pudiste dejar? Hasta el 2006, que ahí es donde conozco al papá de Jaciel, la visión muy, muy... ¿Complicada? Muy, muy, muy... Tocaste fondo, ¿no? Sí. Yo sé que te fue, estuviste en una situación muy complicada. Sí, muy, muy fuerte. Emocionalmente como desgarrado, el corazón hecho trizas. Y hasta que aparecían Jaciel y el papá, nosotros de Jaciel, ¿quién era la gente que te contenía tras la muerte de Rodrigo? Eh... Hasta que apareció el papá de Jaciel. Claro. ¿Quién eran tus? Amigas. Para mí, mis amigas son mi familia. Claro, claro. De hecho, ahí viene cuando... Mis amigas... Para mí la amistad es sagrada. Y en ella, siempre en amigas. Mi mamá también. Lo que pasa es que con mi familia me pasaba que... Que vivía con una amiga yo en un departamento y cuando iba a ver a mi mamá, me armaba, me pintaba las pestañas, me hacía el rímel, me ponía... Y la iba a ver y trataba el ratito de estar con ella, estar bien, que ella me viera bien. La tranquilidad de ella para mí era... ¿Pero pensabas que no ibas a poder volver a enamorarte? No pensaba en eso. En ese momento, Luz, me sentía el profundo dolor que no me dejaba ver nada de eso. Obviamente que enamorarse es hermoso. Y uno siempre espera eso. De hecho, espero volver a enamorarme también. Claro, claro. No pensaba en eso ahí. Era nada más que no podía cargar con el dolor tan grande que me había significado la pérdida. Se decía que no pensabas en nada, que estabas fuera de eje total. Yo recuerdo que en esa época me acuerdo que estabas muy, muy, muy mal y que mucha gente estaba preocupada por vos. Sí, sí. Pasa o que te encerrás en el silencio o que exteriorizas. O te aturdís con... O te aturdís, claro. Yo también estaba recontra sensible y había cosas que ya... Siempre fui más bien callada. Tengo mi carácter, o sea, de chiquita. O sea, siempre fui muy charlatana. Me gusta relacionarme con la gente. Pero siempre más bien tratando de estar. Pero había llegado un momento donde... Y también con la escuela que había tenido de Rodrigo Arlado. Ah, sí, 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 sí. Que no me bancaba nada. Entonces, por ahí se abrió como algo donde me veían más explosiva de lo que me conocían. Pero sí, se llevó a decir que estaba loca. Se dijo de todo. Se dijo de todo. ¿Qué compo tiene? Bueno, me invitaron para grabar con varias propuestas. Gracias a Dios. Gastón... Angrizani. 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 Le mando un beso. Lo encontramos el otro día en el evento de aquí, soy Fernando Maldonado, festejando sus 25 años. Claro. Así que me propuso ahora un tema con él. Y después también Walter Encina, que va para poner una voz con él. Un dúo y un video que van a hacer con Verónica Ojeda y el ogro Fabián y que está manejando al estar que lo va a escuchar. Aguárdame un minutito porque me están llamando del móvil. ¡Ah, es lo que va! ¡Ah, es lo que va! ¡Con Flor! ¡Abala, Susi! ¡Mira a Federico y Flor de la B que se perdieron! Hola, Fede, ¿se perdieron? No, cómo no vamos a estar perdiendo. Bueno, todo bien, todo tranquilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, te quería preguntar, bueno, lo que pasó ayer con Barbie. ¿Qué nos podés decir? No, no. Tengo función por empezar. ¿Cómo andan? Buenas noches. No, no es más de lo que ustedes ya saben y lo que se encargó de hablar mi abogado. No, no quiero seguir hablando de este tema, me parece mucho dolor. ¿La denuncia? ¿Sí hizo la denuncia? Ayer se denunció en la comisaría 31 todo lo que pasó, todo lo que pasó porque no es más de... Gracias, muchas gracias. No es más de lo que se quiere instalar y que yo demuestro una vez más de que yo no soy un tipo que la sigue ni nada y que por mucho menos se le otorgó una medida perimetral a ella. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Yo denuncio las cosas como son y las cosas como fueron. La verdad que no... Según tu abogado, el abogado de Barbie sabía, pero según ella no le informó. ¿Según ella? Sí. ¿Según ella no le informó qué? Claro, que vos si ibas a la fiesta. Teóricamente tu abogado le informó que ibas a la fiesta. No sé el accionar de la parte de ella. El accionar de mi abogado fue excelente. Anticipar un hecho que tal vez podía suceder, ¿qué sucedió? ¿Cómo viste la reacción de ella? ¿La reacción de ella? En la fiesta, digo. ¿Cómo estaba cuando tu abogado le dijo que si por favor se retiró? No crucé mirada. No crucé mirada y eso fue lo mejor que me pasó. No crucé mirada. ¿Sabés algo? ¿Sabés algo de ella? No sé nada de ella ni tengo ganas. Tengo función. ¿Te sorprendió igual? ¿Cómo andás? ¿Te sorprendió Fede que la encontró? ¿Te sorprendió verla a la fiesta? Si bien vos lo la viste y que estabas ahí en la fiesta, ¿te sorprendió la presencia? No, 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 no. ¿Te sorprendió la presencia de ella a la fiesta? No, no tengo idea. La verdad es un lugar donde ella sabe. Hola, mi amor. Es una rosa llave que yo concurro siempre a ese lugar. ¿Fuiste vos el año pasado con ella? Claro que sí. Sí, fui a varias fiestas que hace gente. ¿Y tu abogado hace la fiesta? Mi abogado no hace la fiesta. Mi abogado sube a la parte técnica. Tiene un rental de... ¿Y por qué la llamaron? ¿Por qué la invitaron teóricamente? ¿A quién la invitó? A ella. No, ella puede hacer lo que quiere. El tema es que hay un lugar donde es una medida perimental vigente y lo único que pedía era eso. Mi abogado se anticipó a los hechos y sabía que podía llegar a pasar eso. La última que te hago, ¿qué fue la denuncia? ¿Qué se dijo en la denuncia? No, no, se constató de que violó la medida perimental que ella misma le había pedido. Nada más claro que eso, chicos. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, ahí está la palabra acusada de Federico Dogal. Agradecemos a toda la gente de Móvil y a Bozú. Tuvimos la palabra más buscada. Gracias, Diego. Gracias a los chicos de Móvil. Y mil gracias a Fede que te lo vieron. Creo que ya habrá subido al escenario, así que muchísimas gracias por la gentileza. Seguimos con Alejandra porque el lunes te presentás en uno de los programas más exitosos de la tele. De ahí es el trampolín. Voy como invitada. El polaco va a homenajear a Rodrigo. Sí. Y va a cantar tres temas. Uno baila uno, canta dos, bueno, algo así. Y bueno, me invitó, me dijo que a los fans. Bueno, así que todos, todos los fans. ¿Vas a participar o no vas a estar presente? No, no, solamente es acompañarlo. Acompañarlo. Bien. Ojalá, sí. Bueno, a ver, me vas a cantar algo, pero voy a esta recomendación. Bueno, antes que cantes en un escenario o que te hagan cantar en Showmatch, vas a cantar en Implacable. Ahí está. A ver, a Capela, mira. A Capela, bueno. Ahí está. A ver, dale, dale. Una vez amé con el cuerpo y con el alma. Una vez amé con mis risas y mis lágrimas. Al que me robó el amor una noche a punta de mirada. Disparó y me hirió de muerte el corazón al decir que me esperaba. Bueno, en su visita, para nosotros. Muchas gracias. Para Marce que lo mira por TV. Te gané, te gané. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por el trato, muchas gracias por la invitación. Que vuelvas a trabajar, que estés en los medios, que hagas lo que te gusta, que es cantar. Así que me alegró, me alegró tu hijo, que no sabía que tenías un chiquito. Aclaramos que está separada. Aclaramos que está separada. ¿Pero qué pasa con las fans de Rodrigo? ¿Cómo te tratan ellas? ¿Vos pensás que ellas van a ir a verte a los shows? Yo siempre tuve buena onda. Buena onda, ¿no? Siempre, pero siempre, siempre. En general, con las mujeres. O sea, mucha, mucha buena onda con ellas. O sea, nunca se me da una novia que querís. Querida, claro. Porque los cantantes no se les permite tener novia porque todas las mujeres tienen para él. Yo te cuento rápido una anécdota. Lo que le pasa al teto, ¿viste? Una anécdota rápida que estábamos con Rodrigo y él sacaba fotos, besos, fotos, cuando llegamos a los shows. Y yo estaba con la ropa de él, con el rociador de una toalla y vienen dos chicas, se ponen al lado y una descompuesta. Lloraba descompuesta. Así, mal. Yo la miraba y digo, pobrecita, ¿cómo estás sufriendo? Rodrigo estaba a unos metros míos y ella me mira y me dice, vos sos la novia llorando. Y yo le digo, no, yo soy la hermana. Y Rodrigo me escuchó. Que Rodrigo era recontra celoso. Me estás negando. Y era por eso. Un espectáculo. Ese pibe fue lo más. Fue lo más. Fue lo más. Mi amor. Bueno. Muchas gracias. Me encantó. Te felicito por tu hijo. Gracias, gracias. Y espero, bueno, te veremos en la semana. Sin duda. Bueno, puedo decir rápido, porque tenía que estar en Chivinco y yo este fin de semana y se dieron para hasta acá. Ay, gracias. A la Illejas, a la segunda de eventos, a Jorge Leguizamón, que me invitó a cantar en La Bombonera el 10 de noviembre en la Expo Boca. Vamos a cantar dos ambas, yo vengo del folclore, así que feliz y honor cantar ambas. Qué bueno. Qué bueno. Lo mejor para vos. Nos tenemos que ir. Nos despedimos. Y bueno, Rinali, quedate hasta las 11. Nos tenemos que ir. Nos vamos hasta mañana. Si Dios quiere, a las 7 de la tarde. Acá en Implacables y, lógicamente, por el 9. Chau, chau.